Al pensar en ti, me siento como un niño Al pensar en ti Me siento como un niño Lleno de ilusión Por el regalo que siempre esperó Al pensar en ti, me siento como un niño Todo es hermoso Y lleno de color Tú eres más bella que el sol No puedo dejar de pensar en ti Tú solo escuchar tu voz Me palpita fuertemente el corazón Sabes Creo que me enamoré de ti Quizás Por estar pensando en ti Al pensar en ti Todo es hermoso Y lleno de color Tú eres más bella que el sol No puedo dejar de pensar en ti Con solo escuchar tu voz Me palpita fuertemente el corazón Ya ves Creo que me enamoré de ti Quizás Por estar pensando en ti Al pensar en ti, me amo Todo es hermoso Y lleno de color Y lleno de color Tú eres más bella que el sol Tú eres más bella que el sol No puedo dejar de pensar en ti Con solo escuchar tu voz Me palpita fuertemente el corazón Ya ves Creo que me enamoré de ti, quizás, por estar pensando en ti, por estar pensando en ti. Al pensar en ti, me siento como un niño lleno de ilusión.